¡Hola, hola! Yo soy Yeka y bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Me atreví a hacer un vídeo de lo que pedí versus lo que recibí, ya que me han pedido muchísimo que compare las fotos de la modelo Con los outfits que estoy usando para ver si realmente es lo que uno espera, lo que recibe Entonces esto da un poquito de curiosidad, la verdad, porque muchas veces estas modelos de estas tiendas Súper sexy, las chicas son súper sexy Ok, vamos a empezar ya porque si no me voy del tema Suscríbete al canal si eres nuevo, aquí estás esperando O nuevo también porque sé que muchos chicos también me ven Si eres nuevo o nueva, aquí estás esperando, suscríbete, suscríbete ya No esperes más, suscríbete Y ahora sí, por último, chicas y chicos, si te suscribiste y estás suscrito ahora mismo Activa la campanita porque ustedes saben que YouTube no envía notificaciones si no activas la campanita Y entonces te vas a perder todos mis vídeos que son muy interesantes Y siempre vas a aprender algo nuevo No te olvides de esto El primero que les voy a hablar es de este que está muy lindo Tiene como, es un jardín azul, creo que se llama así en inglés este set O este nombre inspirado en los jardines azules Está súper lindo, chicas En este, este no lleva ni tapadera ni nada Pero está bien oscuro y tiene la forma del seno O sea, que no se te ve tan escachada Sino que tu senito tiene una formita Y me encantó porque lo puedo llevar con la espalda abierta Y la falda también me fascinó, chicas La verdad es que este sí me gustó Aparte, como tiene un escote en V o en triángulo Este tipo de escotes te va a servir muchísimo para verte más ligera y más delgada en la parte de arriba Por ejemplo, a veces yo me pongo ropa que me veo como ancha arriba Y es porque utilizo escotes cuadrados En cambio, los escotes en forma triangular siempre te va a ayudar a verte un poquito más estilizada en esta área Un tip que siempre te va a servir, así que anota Chicas, me pedí este romper Sí, romper Este romper en color Es como un colorcito vainilla No llega a ser un blanco puro Es como bien clarito La tela queda súper bien La tela tiene muchísima calidad Está muy bien elaborado Los cosidos, todo Pero Pero, 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 pero O sea, está hermoso en todos los sentidos Pero, este tipo de prendas Para las chicas como yo Que tenemos un poquito de bultico en la parte de abajo de la pancita Porque fuimos mamá Porque comemos hamburguesas Porque a veces comemos helados Que hay estas cosas O sea, que no tenemos un abdomen 100% plano Este tipo de prendas tenemos que usarlas con chores O fajitas shorts O fajitas que nos adentren el vientre Porque, o sea, que nos recojan el vientre Porque siempre van a hacer este efecto Pero a la misma vez va a ser un efecto De reloj de arena en tu cuerpo Así que son prendas que valen la pena usarlas Porque son como delgaditas para arriba Y anchas para abajo Pero tienden a que esta parte del cuerpo se incremente Entonces, el tip que te doy Es que utilices un shortsito O un amoldeador De estos que te encogen la pancita Yo en este caso no lo usé con esta Porque el que tengo No me ayuda mucho O sea, que tengo que comprar otro moldeador Para que se vea la diferencia Y como me gustó tanto este modelo También lo pedí en el tono rosita Lo van a ver también Chicas, este tono rosita también está divino Cumple todas las expectativas de calidad O sea, tiene hasta un cierre y todo Súper bien elaborado O sea, se ve que es una prenda Que está muy bien Pero muy bien elaborada Pero tiene este problemita Y es la verdad La muchacha que tiene la foto Que la van a ver Tiene un cuerpo espectacular Así que bueno Lo único que tenemos que hacer Es usar un shortsito En caso que esté en el mismo caso Que yo que tenemos pancita Por tener hijo Y por comer McDonald's Y por comer Croquetas, hamburguesas Ensaladas Que no son Ensaladas naturales Buenas Sino ensaladas frías Cubanas Que es llena de pasta Con mayonesa Este otro set Me fascinó también Los sets esta vez Sí me encantaron Para todo Para toda la vida Y este me encantó Chicas Porque tiene como unas tapaderas En esta área de aquí Ustedes saben que yo amo esto Ya que como no tengo busto Tengo que estarme fijando Mucho en esto Y la verdad es que Cuando uno compra online A veces es un poquito Difícil Saber si va a venir Con este accesorio O no Pero Divino Divino En serio que sí Me encantó Como queda Porque las líneas De arriba Son en verticales Igual que las de abajo O sea Que no son líneas horizontales Cuando son horizontales Tienden a lucir Más ancha Tu cuerpo Eso es un truco visual Entonces En la parte Donde tienen las líneas Horizontales En la parte del busto Lo que va a aparentar De que mi busto Es un poquito más Robusto Cosa que no es Pero bueno Me encanta Chicas La verdad es que sí Me parece súper lindo Muy fresco La tela es muy fresquita Aquí van a ver la modelo Modelando Lo que obviamente El cuerpo de ella Es espectacularmente Espectacular El mío no es así Pero bueno Nosotras somos felices Con nuestros cuerpos Porque así tiene que ser En sí chica Lo adoré Lo adoré Me encanta la parte de adelante Que es como si fuera No sé Como si diera la apariencia Que no sé cómo explicar O sea Como que Si le hiciera grab O sea Como si lo envolviera Exacto Como si tuviera algún pareo O algo que se envolviera El acampanado Que es a la cintura Esto aquí es como stretch O sea Que Me encanta Me encanta Me encanta Muchísimo Te lo puedes poner Lo mismo con tacones Que con sandalias Que para la playa Que para un club O sea Me encantó este outfit Porque es muy Pero muy veraniego Pero a la misma vez Lo puedes usar Para muchísimas ocasiones Porque no deja de ser Con un tipo de accesorios Algo muy casual Y no deja de ser Con otro tipo de accesorios Algo muy informal Y bueno Ustedes me han visto Muchísimos Con este tipo De accesorios Para mí Es como un accesorio Este tipo De ajustadores O brasier Que viene diseñado Como para llevarlo Por debajo De ropas muy escotadas Muy abiertas O transparentes También O a veces Yo también lo llevo así Como solamente Esta prenda Como algo sexy Me encanta La verdad Me fascina esta prenda Y honestamente Si me gustó muchísimo Aunque no tenga Las boobies De la modelo Bueno Aquí se hace lo que se puede Y también me encantó Chicas Me encantó demasiado Este accesorio O esta prenda También está súper linda Y bueno chicas Lo último que me queda Por enseñarles Son las gafas O espejuelos O lentes de sol Déjenme su opinión Díganme Si les gustó Si no les gustó Si ustedes lo llevarían Si me recomiendan Que lo use o no Porque tengo Un pequeño amor-odio Con estas gafas La verdad Es que me parecen Muy lindas Pero a la misma vez Siento que me quedan Un poco grandes No sé qué piensen ustedes Déjenme saber en los comentarios Si las debería usar o no Y si ustedes me dicen que sí Yo las uso Se los prometo Que las voy a usar Porque es como No sé si le ha pasado Con algún tipo de cosas Que es como que Ese amor-odio Que tienen por algo Pero a la misma vez Es como que Me gusta cómo me queda Y hay días Que no te gusta Cómo te queda Bueno, ok Me estoy dando el tema Pero bueno Quiero que me dejen En los comentarios Si debería usarlas o no Si a ustedes Le parecen bonitas o no Y si están a la moda o no Porque no me parece Haberlas visto muy a la moda Pero Yo espero por sus comentarios Y bueno mis amores Esto fue todo El día de hoy Espero sus comentarios Sus likes A ver si Hacemos que este video Llega a los 500 likes Comparte este video Con tu prima Con tu hermana Con tu tía Con tu sobrina Con toda tu familia Y tus amigos También obviamente Con todos tus amigos En Facebook En Instagram Aquí en YouTube Por Google No sé Compártelo Compártelo Para que esta familia Siga creciendo Es muy muy importante Suscríbete al canal Si eres nueva Que estás esperando O nuevo también Porque sé que muchos chicos También me ven Si eres nuevo O nueva Que estás esperando Suscríbete Suscríbete ya No esperes más Suscríbete Y ahora sí Por último chicas y chicos Si te suscribiste Y estás suscrito ahora mismo Activa la campanita Porque ustedes saben Que YouTube no envía notificaciones Si no activas la campanita Y entonces te vas a perder Todos mis videos Que son muy interesantes Y siempre vas a aprender Algo nuevo No te olvides de eso Y ahora sí Por último te quiero advertir Que si no te suscribes Te vas a perder El curso de maquillaje Que próximamente Estaré dictando Por aquí Un curso Que chicas Les va a encantar muchísimo Y lo otro Que estoy así como Probando Investigando un poquito A lo mejor Le de muchos tips De peluquería Como muchos de ustedes Que están suscritos al canal Ya saben Y los que no lo saben Lo voy a decir ahora Y los nuevos también Se lo estaré diciendo Yo estudié cosmetología Soy peluquera Me gradué el año pasado Pero estoy decidiendo En hacer este tipo De videos aquí Para ustedes Así que déjenme saber En los comentarios Si les gustaría aprender Un poquito de belleza Y sobre todo Todo lo que aprendí En mi escuela Me encantaría Compartirlo con ustedes Porque una cosa Es lo que uno aprende En la escuela De cosmetología Y me imagino Que muchos de ustedes Que les guste la belleza A uno se deciden Por esta carrera O les gustaría pasar Esta carrera Y yo les compartiré Toda mi experiencia Así que déjenme saber También en los comentarios Si les gustaría saber esto Y ahora sí mis amores Les envío un beso Súper grande Y que tengas Un hermoso día Bye Oh my god Sígueme en Facebook Y en Instagram Por favor vayan Y siganme en mente Que se me acabe La tarjeta de memoria Que se me va a acabar ya Bye Chau 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 Gracias por ver el video.